¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, esta vez para hablar acerca de un tema de historia universal, ¿ok? Y es para cuarto de secundaria. Muy bien muchachos, como estamos viendo ya vamos a entrar a lo que es la Guerra Fría, pero no vamos a estudiar toda la Guerra Fría en un solo tema, ¿no? Por eso estoy poniendo los inicios de la Guerra Fría, cuando esto se inició. Pero de paso también vamos a aprender el concepto, los primeros acontecimientos que se fueron dando y más o menos de qué se va a tratar todo esto de la Guerra Fría, que prácticamente es lo que vamos a estudiar en los primeros bimestres de este año, ¿ok? Entonces, empecemos muchachos, ¿sí? Inicios de la Guerra Fría. Ya tenemos una idea y de hecho ya te lo planteé yo en algún momento desde el año pasado. La Guerra Fría se llama así porque no es una guerra directa, hubo un enfrentamiento directo con las armas, hubo una declaratoria de guerra y tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se enfrentaron en una guerra abierta. No, porque primero eso de haber sido así hubiese sido, pues, catastrófico para la humanidad. Se imaginan, ya las armas nucleares se habían desarrollado, ya existían las bombas atómicas y la Unión Soviética también ya estaba con sus propias armas nucleares. Eso hubiese, para muchos incluso, significado el aniquilamiento de la raza humana. Imagínense, ya era un enfrentamiento de dos superpotencias. Sin embargo, no se dio, se puede decir porque de alguna manera los organismos internacionales intercedieron, todo esto se llevó a cabo de una manera tal de que las dos superpotencias no se mecharon directamente. Pero eso sí, sí lo hicieron de manera indirecta a través de terceros países que lamentablemente fueron los que tuvieron que pagar los platos rotos. Eso, por ejemplo, va a suceder en primera instancia y hoy día lo vamos a hablar en Alemania. Luego va a pasar incluso en países que no son de Europa, Vietnam, Corea, en Cuba y diferentes otros países, como te digo, esto es como un gran juego de ajedrez, donde los dos jugadores son de los Estados Unidos, la Unión Soviética y el tablero en el que juegan son esos países que al final terminan siendo más perjudicados. Recuerda, entonces la guerra fría es ese enfrentamiento, no necesariamente militar, no necesariamente, ya, también es un enfrentamiento ideológico, tecnológico, ¿sí? Cuando hablamos de ideologías, estoy enfrentando a dos grandes ideologías económicas de aquel momento. El capitalismo contra el comunismo. Y por otro lado, también incluso hasta lo tecnológico, ¿no? Empiezan a hacer investigaciones científicas, explorar el espacio, quién llega primero a la luna, quién sale primero al espacio, al exterior. Entonces, chicos, en todo sentido querían demostrar que una potencia era más poderosa que la otra potencia, que mi sistema funciona mejor que tu sistema, algo así. Entonces, eso es lo que va a caracterizar todos estos años, desde 1945, que ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ya se estaban enfrentando estas dos potencias. Hasta 1991, y te spoileo un poquito, cuando la Unión Soviética finalmente es disuelta y desaparece, ¿sí? Entonces, estamos hablando de alrededor de, este, 40, 40 y tantos años. Chicos, estamos a comenzar. Entonces, cuando hablamos del origen de la Guerra Fría, tenemos que remontarnos a cuando la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de acabar. Cuando Hitler y sus tropas y todos sus ejércitos ya se estaban viendo acorralados prácticamente alrededor de Alemania, ¿sí? Los soviéticos venían por el este, los aliados británicos estadounidenses venían por el oeste, y los dos ejércitos prácticamente chocaron hasta precisamente converger de esa manera, ¿sí? Ahora, ¿recuerdas la conferencia de Yalta? Esta conferencia, por ejemplo, que era para ya tener, este, tomar acuerdos y decisiones para acabar con la guerra, para que, ¿qué ha pasado una vez se ha derrotado tanto Alemania como Japón? Ya Stalin y Roosevelt en aquel momento ya estaban teniendo sus diferencias, ¿no? Diferencias, choques de opinión, ¿no? Ya se sabía que en algún momento dado, en ese momento eran aliados, Estados Unidos y la Unión Soviética contra la Alemania nazi, pero que en cualquier momento esa amistad, amistad entre comillas se iba a romper, que ya las primeras tensiones, en la conferencia de Postdam ya el presidente Roosevelt estaba muerto, en este caso era el presidente Truman, pero igualito, acá por ejemplo en Postdam se decide, muchachos, la división de Alemania, sí o sí Alemania para darle a los alemanes una nueva etapa en su vida, sí, ya con la caída del nazismo y todo, era necesario ocuparla, sí, y para esto invitaron también a Francia y dividirla en cuatro sectores, pues como estamos viendo acá, un sector británico, uno estadounidense, uno francés y el rojito es el sector soviético, dividirla en cuatro zonas de Francia, que más adelante, muchachos, debido a que la guerra fría ya comienza, las tres zonas de este lado se terminan uniendo contra el bloque comunista que va a estar del otro lado, capitalismo contra comunismo, eso lo vamos a ver después en otro lado. Y muchachos, evidentemente, pues una vez derrotada Alemania y una vez dividida de esta forma, esto no solo le pasó a Alemania, prácticamente le pasó a todo el mundo, empecemos por Europa, es así muchachos, que los países que la Unión Soviética liberó, como Polonia, como Checoslovaquia, como Hungría, que liberó del yugo nazi, pero que impuso en esos países partidos comunistas, prácticamente satélites de la Unión Soviética, es decir, que todos esos países liberados cayeron en manos de Stalin y del bloque comunista, entonces es la zona roja que estamos viendo, contra, en todo caso, todos los países del lado oeste que de alguna manera querían someterse a practicar el capitalismo del momento, entonces, ¿y justo dónde estaba la división? En Alemania, o sea, Alemania estaba partida por la mitad, y en un discurso en una universidad que dio el que fue ministro, primer ministro británico, Winston Churchill, dijo que lo que había pasado en ese año, 1946, dio ese discurso, dio una frase que prácticamente se convirtió en símbolo de la Guerra Fría, dijo, ha caído sobre Europa una cortina de hierro, ¿sí? Es decir, un telón de acero, una cortina de hierro que, invisible, ¿sí? A los ojos humanos, pero que en realidad sí ha dividido a Europa en dos sectores, esta línea negra que estamos viendo acá, vendría a ser lo que Churchill dijo que era la cortina de acero, ahora Europa, y no solo Europa, el mundo está dividido, o eres del comunismo o eres del capitalismo, eres del bloque soviético o del bloque norteamericano, entonces el primer y el segundo mundo enfrentados, muchachos, ¿sí? Bien. Para poder ayudar a Europa a levantarse tras la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y todas las vías de comunicación, ciudades, la economía paralizada, o sea, fue una debacle, muchachos, a nivel mundial. Cada potencia, mira, hasta para ayudar se enfrentaban. Estados Unidos tenía planes de reconstrucción, entonces la Unión Soviética también sacó sus propios planes de reconstrucción. Ah, ¿tú quieres ayudar? Yo también voy a ayudar a mi manera, ojo, pero cada uno ayudaba al bloque que le correspondía. Por ejemplo, a los países que fueron afectados durante la guerra de este lado, pues obviamente los ayudó a Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética también creó planes de ayuda, pero para los países de su bloque, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos a los planes de recuperación para Europa promovidos por Estados Unidos. El plan Marshall para la reconstrucción de Europa Occidental, sobre todo, ¿no? Países como el Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos o Italia. El plan Deutsch, que es específicamente un plan de ayuda económica y de reconstrucción, pero para Japón, ¿ok? ¿Por qué Japón, si Japón eran los archienemigos de los estadounidenses? Bueno, tras las bombas atómicas y tras la rendición de Japón, muchachos, Japón se volvió en el aliado indiscutible de los Estados Unidos, ¿sí? Y por eso también, y más la disciplina japonesa y más la ayuda norteamericana, Japón se ha levantado y hoy en día, pues, después de bombas atómicas, de dos bombas atómicas, es una gran potencia económica. La comunidad económica europea, muchachos, también fue un plan incentivado y promovido por Estados Unidos, pero esto más que nada era una manera en que los europeos querían cooperarse, ya, olvidarse de siglos, ya, olvidarse de siglos de enfrentamientos y de enemistades y empezar a cooperarse unos a otros para ayudarse a salir económicamente adelante. Y Estados Unidos les ayudó, por supuesto, pero solamente al bloque que le conviene ayudar, solamente al bloque que están, pues, de su lado, ¿sí? Esto se podría decir que son los primeros indicios de una unión entre europeos, ¿sí? Hoy en día ya totalmente, se podría decir, formada en la unión europea, ¿sí? Por el otro lado, entonces, la Unión Soviética también prestó sus planes de ayuda, obviamente, bajo la estructura socialista. Primero estuvo el plan Molotov, que es una ayuda económica y de reconstrucción, pero para los países del lado este de Europa, es decir, los países que habían caído bajo su influencia. No obstante, chicos, el plan Molotov sí resultó y ayudó a levantar, y sobre todo los países del este, fueron los que más daño sufrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, está el Comicon, que es una ayuda económica, sí, en realidad es una comunidad económica, que surgió en 1949 para, una vez más, ayudar al bloque del este. Bien, muchachos, pero ahora vamos a dejar de hablar de ayuda y vamos a hablar directamente a un enfrentamiento militar. Pero, ¿cómo, profesor, si usted dijo que en la guerra fría no hubo fuego abierto? Bueno, no lo hubo, es decir, directamente Estados Unidos contra la Unión Soviética. Pero sí he dicho que va a haber guerras. O sea, no es que estos cuarenta y tantos años no va a haber guerras, que el mundo va a vivir en paz. Entonces, ¿por qué se llamaría guerra? No, sí hubo guerras, hubo enfrentamiento, pero en países terceros. Así que cada uno de estos bloques se fue organizando y preparándose con un armamento así, armándose hasta los dientes, en caso llegue a haber una guerra, en caso se lleguen a declarar la guerra. Entonces, muchachos, a esto se le llama la carrera armamentista, ¿no es cierto? Ah, tú tienes mejores tanques, yo voy a comprar más. Ah, tú tienes bombas atónicas, yo voy a comprar cinco más. Entonces, se están enfrentando los dos, no directamente, pero sí, esta es una guerra de nervios. Imagínense cómo vivía la gente de los años 50, 60, 70, tus abuelos, tal vez tus padres, sabiendo que en cualquier momento la guerra comenzaba y que probablemente sería la última guerra del género humano. O sea, era una guerra de nervios, lo repito. ¿Ya? Ahora, esto nos recuerda a lo que pasó un poquito antes de la Primera Guerra Mundial y un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Formación de bloques. Primero fue la triple alianza contra la triple entente. ¿Y qué ocurrió? La Primera Guerra. Luego fue el eje contra los aliados. ¿Y qué ocurrió después? La Segunda Guerra. Entonces, muchachos, ahora va a ser la OTAN contra el Pacto de Basovia. ¿Y qué tenía que venir después de la Tercera Guerra Mundial, muchachos? Pero eso ya hubiese sido, ya no hubiese habido la Cuarta Guerra Mundial. O como dijo antes alguien, este, si la Tercera Guerra Mundial va a ser con armas nucleares, la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palos y piedras. Es decir que iba a haber todo un retroceso en la evolución y en el desarrollo del ser humano. ¿Se imaginan? Ok, entonces, como dije, el bloque militar promovido y formado por los Estados Unidos fue la OTAN. ¿Qué significa OTAN? Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y quienes se sumaron a este pacto fue, obviamente, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos, Italia y la RFA. Fíjense en la RFA. Ya más adelante te voy a explicar mejor, pero es la parte de Alemania que le había pertenecido al bloque capitalista. Por el otro lado, y ante la respuesta, porque la OTAN fue formada en 1950, la Unión Soviética dijo, ok, yo también tengo mis aliados militares, ¿sí? Y vamos a formar nuestro propio bloque. En este caso, el Pacto de Varsovia, porque se firmó, también llamado Pacto de Acero. Pero Pacto de Varsovia, más conocido así, porque se firmó en Varsovia la capital de Polonia. Y Polonia era uno de los países que estaba ahí aliado a la Unión Soviética. También estaban, obviamente, en la Unión Soviética. Unión Soviética, Rumanía, Hungría, Albania, Bulgaria, Checoslovaquia. Entonces, así estaban, muchachos, ya estaba todo listo para que en cualquier momento, una chispa por ahí, inicie la Tercera Guerra Mundial. Y probablemente la chispa que inmediatamente ya hizo temblar al mundo de miedo fue la crisis de Berlín. La primera crisis de la guerra fría. ¿Por qué? En Berlín, en 1947, hubo una crisis que casi hace que Stalin y Truman se declaren la guerra, ¿sí? Primero, así quedó Alemania. Todos los tres países que ocuparon la zona oeste finalmente unieron sus bloques en uno solo. Lo que vemos de azul, muchachos, es la zona de Alemania que fue del lado capitalista. Y lo que quedó de rojo, el lado comunista. Ahora, aquí en el centro, no sé si se logra ver, esto sería, esto que está, esta cosita de acá, es Berlín, la capital. Y la capital, por ser la capital del país, la capital de Alemania, tuvo que también ser dividida. Así como el país fue dividido, la capital, aparte, así esté dentro del bloque comunista, también tuvo que ser dividido. En una zona capitalista, que se puede ver de azul, y una zona comunista, que se puede ver de rojo. Era como una isla, ¿no? Ahí, metida dentro del bloque comunista. Ahora, hubo problemas, muchachos. Y Stalin decidió bloquear la capital, bloquear el acceso a la capital, ¿sí? A la ciudad de Berlín. Y eso ocasionó de que los berlineses prácticamente no tengan acceso a alimentos, producción, etc. Y pues ya, la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces, esta fue una crisis internacional en la que Estados Unidos, como siempre permitiéndose, decidió intervenir. Entonces, muchachos, pero algo bueno que quiero respetar es que, por ejemplo, ante este hecho del bloqueo de Berlín por parte de la Unión Soviética, los Estados Unidos abrieron un puente aérico. Es decir, que a través de, bueno, no podían entrar directamente por tierra, pero sí, a través de la aviación pudieron, de repente, darles alimentos a las personas. Pero, obviamente, solamente de su bloque. Estamos hablando de Berlín, pero los estadounidenses daban alimentos, les soltaban ahí del aire, este, comida, todo eso, pero a las personas del bloque como capitalista, ¿ajá? Ya, entonces, eso estaba pasando. Entonces, imagínate, entonces, la Unión Soviética, ¿cómo tomó esto? Dijo, o sea, yo bloqueo la ciudad y tú vienes y haces tu puente aéreo. Entonces, uff, ya estuvieron a punto ahí de enfrentarse, ¿sí? Lo bueno es que esta crisis no pasó a mayores. Finalmente, chicos, ya era inevitable. Alemania ya no podía seguir siendo la misma y ese fue su gran castigo, chicos. Ese fue el gran castigo que le dirigieron a Alemania, estar dividida en dos países. Por un lado, va a estar en este lado, en el lado oeste, la RFA, que ya te había hablado hace un momento. ¿Qué significa RFA? La República Federal de Alemania. Y por el otro lado, se encuentra la RFA, que es la República Democrática de Alemania. Y, chicos, mientras que la RFA era capitalista, el otro sector de Alemania era del lado comunista. Y así, chicos, Alemania estuvo dividida. Cada uno con un presidente, con un parlamento, pero con ideologías diferentes, ¿ya? Incluso cada uno con su bandera, con su himno, o sea, ya no era un país. Ahora eran dos. Ah, y ojo, la RFA también pasó a formar parte del Pacto de Varsovia. Entonces, surgen las dos Alemanias. Y, chicos, en vista de que muchas personas, hablemos solo de Berlín, solo de la capital. En vista de que muchas personas, precisamente por el hostigamiento y porque el autoritarismo que tenía el lado comunista, muchas personas del Berlín comunista querían pasarse al Berlín capitalista. Entonces, poco a poco había, pues, una masiva migración del este al oeste. Y eso ya estaba preocupándole, pues, a los socialistas, a los comunistas. Y decidieron, así, una madrugada de 1961, de repente, construir un muro. El muro de Berlín. Y, muchachos, pues, esta va a ser la parte triste de la geografía. Porque el muro de Berlín, construido en 1961, dividió a la ciudad. Ya no estoy hablando del país, ¿sabes? Ya no de la ciudad. Dividió a la ciudad. O sea, simplemente, imagínense una avenida cualquiera de la ciudad, ¿ya? Y ahí construyen un muro. Y ya no puedes ver a las personas que viven del otro lado del muro. No importa si al otro lado del muro, de repente, viven tu familia, viven tus mejores amigos, está tu colegio, está tu trabajo. Olvídate, ya no los vas a ver. Hay un muro, este, sí, cercado, con alambre de púas, con vigilancia de soldados, con orden de disparo. Y, de verdad, chicos, cruzar ese muro era, pues, una, toda una progresa humana. Nadie lo podía lograr. Muchos, muy pocos lo lograron y otros murieron en el intento. Eso lo hicieron, entonces, ¿quiénes? Los del bloque soviético, para evitar que la gente se siga escapando hacia el lado capitalista. Ni modo. Desde ese momento, muchachos, el muro de Berlín se convirtió en la prueba física y viviente de la Guerra Fría. Una guerra de nervios. Una guerra, de verdad, que no había un enfrentamiento directo, pero tenía a todos muy, muy angustiados. Hasta, mientras que el muro de Berlín sigue existiendo, la Guerra Fría se iba a seguir dando, lamentablemente. ¿Sí? Bueno, pero hay buenas noticias, muchachos. Ese muro dejó de existir en 1989, pero sí es otra historia, ¿ok? Entonces, una, el muro de la vergüenza también le llamaron, ¿no? Al muro de Berlín. Alemania dividida y realmente triste para el pueblo alemán. Bueno, muchachos, eso sería todo. Hay más acontecimientos de la Guerra Fría. Este año vamos a hablar de la Guerra de Corea, de la Guerra de Vietnam, de la Revolución China, de la Revolución Cubana. Hay muchos aspectos, muchachos, que vamos a hablar, pero ten en cuenta que siempre va a haber este enfrentamiento. ¿Sí? Si vamos a hablar de la Revolución China, esto va a estar de trasfondo. Vamos a hablar, de repente, del surgimiento del Estado de Israel, esto va a estar de trasfondo. Vamos a hablar de la Revolución Cubana, de las dictaduras en Latinoamérica, pero siempre va a estar como trasfondo, como fondo de pantalla, algo así, la Guerra Fría. Directamente eso caracterizó a los años 50, 60, 70 y 80 también. ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Ya estamos viendo entonces nuestras actividades. Cuídense mucho. Chao.